Las plataformas en este caso fue una denuncia ciudadana en la que a través de imágenes vimos cómo el agua negra está consumiendo el sector de la central camionera. ¿Qué te parece, Jonathan, si nos cuentas un poco? Sí, ahí anduvimos investigando sobre lo que pasaba en la central camionera que está por la Allende y Ferrocarril. ¿Es de hoy este problema? ¿Es de estos días de lluvia? Sí, mira, ya tiene tres meses, me comentaban, tres meses con este problema ahí en la central camionera y pues está afectando a los comerciantes que ya ves que afuera de la central de camiones, pues venden algunos mariscos, otros picos de gallo, hay un bolero, en frente están los taxis, enseguida está una tortillería y pues esas personas que trabajan ahí están siendo afectadas por esta fuga de drenaje que ya está recorriendo parte de la Allende, pues está dando vuelta por la ferrocarril y casi llega, ya casi llega o ya está llegando el agua en frente de la guardería Estrellita, no sé si la conozco, la que está enseguida también de la otra central camionera, pero que va para los pueblos de aquí en Abojoa. Básicamente son las calles, ferrocarril y Allende, todo lo que circunvecina a la central camionera en Abojoa. ¿La fuga proviene directamente de la central o es de...? Sí, es un desagüe, no es un desagüe, es un registro de la central camionera, me comentan ahí que tiene ya alrededor de tres meses, pero se ha aumentado con lo de las lluvias, entonces ya está siendo un problema que afecta en sentido monetario a las personas que venden ahí, ¿por qué? Porque pues la gente no quiere llegar a comer o comprar comida. Imagínense el mal olor y luego aparte el calor, la sociedad, la sociedad, sí, no está, está muy grave el asunto, ojalá que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y pues ayuden a quitar esto, porque también afecta a las personas que pasan por ahí, muchas personas que pues pasan caminando de las colonias de Novalitos por acá, caminando por ahí, pues también. Claro, y tomen en cuenta que la zona es una central camionera, es la llegada de viajeros que vienen de otras ciudades, y pues la mayoría de ellos solo buscan bajar por comida o por cubrir sus necesidades, y pues es lamentable esta imagen que proyectan de la ciudad, siendo que la ciudad de Navajo es una ciudad hermosa, tiene muchos lugares que demuestran su belleza, pues, y en esta ocasión la central camionera, pues, no es uno de ellos, un incentivo a las autoridades para que se atiendan a este hecho. Yo te comento por el lado ciudadano, necesitamos crear conciencia en este tema, a través de redes sociales nos percatamos de algunas imágenes sobre el parque que se encuentra en la colonia Jacarandas, un parque que fue renovado en últimos años, se instaló una cancha de pasto sintético, y asociaciones como el Club Rotario de Navajo, pues, mantienen en orden, también Club de Niños y Niñas mantienen en orden esa zona, pero pues se robaron una de las llaves, o la dañaron, una de las llaves, una de las tomas de agua cercana al campo sintético, pues, se dañó y ahorita hay una fuga que no se puede controlar. Vecinos comentan que ya se hizo el reporte a Ilomapas, el organismo operador de agua, y que se espera, hoy se atiende el hecho, pero pues es crear conciencia, no es crear, es hacer que la ciudadanía evite este tipo de hechos, no es ético, y si queremos lograr un avance en la ciudad, primero como ciudadanos tenemos que cambiar nuestros hábitos, tenemos que mejorar y apoyar el crecimiento de nuestra ciudad. Y ese parque es uno de los pocos que existe en esa zona, ¿no? Porque es un parque con un campo sintético, unos columpios, área, y el campo estaba muy bien, ese campo, había torneos y todo, y pues que esté pasando esto, ahí ya deja de qué desear, ¿no? El problema es, Jonathan, hemos visto últimamente en estos años un esfuerzo de muchas personas, de ciudadanos ejemplares, que de su manera individual o en asociaciones o en grupos de amigos, ellos se dedican a buscar ese crecimiento, ese mejoramiento en la imagen de la ciudad, pero solo falta una persona para dañar eso, solo falta una persona para querer hacer el daño y echar a perder ese avance que pocos ciudadanos interesados logran. Coméntanos un poco también sobre la situación del Boulevard Centenario. Ah, también anduvimos ahí por las calles ayer, pues el lunes para comenzar, cómo se encontraba después del fin de semana, que pues hubo también lluecita, ¿no? Hubo el viernes. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Entonces, nos percatamos que por el Boulevard Centenario, ya casi llegando al periférico. Por ahí, por el sector del Dren, ¿no? Sí, ahí ya una parte del Centenario ya se encuentra rota y se encuentra como que... ¿Podemos ver las imágenes? No, ya sí estamos viendo las imágenes. Excelente. Un nudo que se va a expandir si no se atiende a lo más rápido, ¿por qué? Porque como que ese lugar está un poco inestable, ¿no? Porque era tierra y se hizo ese Centenario después de tener una área muy pequeña para hacer calle. Y lo hicieron, lo hicieron muy bien, pero pues ahora con el agua se empezó a caer el pavimento que se encuentra ahí. Y parte de lo que es el Dren, ¿no? ¿Cae el Dren ese hueco? Bueno, sí cae, entonces, si se sigue, sí, o una lluvia fuerte, puede que se expanda ese hoyo que se encuentra ahí. Entonces, pues más que nada que con precaución pasen por el lugar y que evite pasar por ahí si hay lluvia, si no se ha sido arreglado, porque pues puede ser peligroso. Ya había salido uno hace... el año pasado, el año antepasado por ese mismo Boulevard. Entonces, ahora se ve este, ojalá no pase a mayores, ¿no? Ojalá se solucione y le den solución, más que nada, porque pues no se puede solucionar solo. Sí, claro. Es porque ya las autoridades... Ahí dentro del hoyo sí se ve como unos tres metros hacia abajo. Luego, pues está peligroso, ¿no? Por el lugar, es una vía de alta velocidad y luego que te salga en la noche ese hoyo, imagínate. Sí, claro. Pues ahí está el exhorto, ahí está el informe a las autoridades municipales, la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología. Es un caso peligroso, es un caso en el que diariamente personas que acuden a comunidades como San Ignacio, todo el lado poniente de la ciudad, hasta Chocó, incluso, pues el Boulevard Centenario es parte de la vialidad por la que se sanan esos lugares. Los invitamos a atender el hecho y a pasar la ciudadanía, a tomar precauciones, a no conducir tan rápido esa vialidad. Es una vialidad en la que no hay altos, desde el... ¿dónde? ¿Del parque? Desde el área del parque, correctamente, hasta el área de Yasaki también, hasta el periférico no hay una calle que tenga alto. Ah, sí, sí hay una por la cuarta, ¿no? Por la cuarta, quinta, ¿cuál es? Más o menos, pero básicamente es una zona en la que se puede prestar a que los carros anden en alta velocidad. Precaución a evitar este hecho.